¡Suscríbete al canal! 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 Tenemos ventaja. Aseguraos de aprovecharla. Estamos perdiendo terreno. Vamos a recuperarlo. Vamos allá. Tenemos ventaja. Aseguraos de aprovecharla. Cambio de bando. Nos falta una victoria para el jaque mate. A por ellos. ¡No queda nada más! ¡Vamos con esto! De libro. Así se hace. ¡No queda nada más! ¡No queda nada más!